Me dejaste de gustar Se acabó este sentimiento que te tuve alguna vez Te he dejado de soñar, hoy mi vida es muy normal Es más ya no me dan celos de pensar con quien estés Ya no me interesas más Después de quererte tanto te he perdido el interés No saber nada de ti a mí no me hace sufrir Y presiento que eres tú quien hoy se muere por volver Me dejó de interesar, si sentiste amor por mí No me vuelvas a buscar, es mejor dejarlo así No me lo comes a amar, pero deseo recuperar El tiempo que te invertí Me dejaste de gustar y no hay nada más que hacer Francamente me da igual si te miro alguna vez Solo te quise aclarar, no más no vayas a pensar Que te necesitaré No quiero volverte a ver Me dejó de interesar, si sentiste amor por mí No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a buscar No me vuelvas a buscar, es mejor dejarlo así No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a buscar, no me vuelvas a buscar No quiero volverte a ver No quiero volverte a comfortar y no me vuelvas a buscar, no me lento No quiero volverte a buscar, no me vuelvas a buscar, no me vuelvas a buscar, no me gustaría Gracias.